Una suma de 12.000 millones de dólares fue asignada por el Banco Mundial para combatir la crisis alimentaria mundial. Mediante un comunicado, el ente financiero subrayó que las ayudas se dirigirán a la agricultura, brindando protección social para amortiguar los efectos del alza de los precios de los alimentos. Esta cifra se suma a otros 18.700 millones de dólares en reserva que pueden utilizarse en proyectos directamente relacionados con los problemas de seguridad alimentaria y nutricional. Según el Banco Mundial, esto representa más de 30 millones de dólares disponibles para la lucha contra la inseguridad alimentaria durante los próximos 15 meses. Para informar y estabilizar los mercados, es esencial que los países hagan ahora declaraciones claras sobre los futuros aumentos de producción, en respuesta a la invasión a Ucrania, puntualizó el presidente de la institución, David Malpas. El alza de los precios de los alimentos está teniendo efectos devastadores en los más pobres y vulnerables, agregó. El directivo hizo un llamado, además, a eliminar las políticas que bloquean las importaciones y las exportaciones o fomenten el almacenamiento innecesario. Así las cosas. Las principales regiones del mundo que se beneficiarán del plan multimillonario anunciado por el Banco Mundial son África y Oriente Medio, Europa del Este y Asia Central, así como Asia Meridional, que a su vez son buena parte de los territorios más afectados por la consecuencia de la pandemia, así como el calentamiento global, la inflación y los efectos colaterales de la guerra en Ucrania. En su página web, el Banco Mundial destaca que si bien las perspectivas del suministro mundial de alimentos siguen siendo favorables, los precios de los alimentos aumentaron bruscamente debido a los elevados precios de los insumos, que combinados con otros factores como el precio del transporte o las interrupciones provocadas por el conflicto, en Ucrania, aumenten el costo de las importaciones. Hasta el 5 de mayo, los precios de productos agrícolas aumentaron un 41% con respecto al mes de enero del 2021. Con referencia, en la misma fecha, otros insumos como el trigo y el maíz han elevado su valor un 60 y un 54% respectivamente. El arroz, no obstante, es uno de los alimentos de la canasta básica más accesible, un 14% más bajo de precio. En cuanto a los fertilizantes, el Banco Mundial dio a conocer que el valor de este producto necesario se disparó en el mes de marzo, con un alza del 20% desde enero de este año. Para Noticias 12, Luisa Centeno.